En este mundo hay unas cosas que no me agradan a mí En este mundo hay unas cosas que no me agradan a mí Es que la gente tiene la lengua larga y no me deja vivir La gente tiene la lengua larga y no me deja vivir Y yo le traigo este guaguacó para que baile como bailo yo Que padecita y que bueno que bueno que baile mi guaguacó Y yo le traigo este guaguacó Y yo le traigo este ritmo Para que baile como guaguacó Báilalo, Belén Sabor Música Y de la tierra lo traigo yo Para que baile como bailo yo Para que baile como bailo yo Juanco, Juanco, ven bailando Para que bailes mi Juan Juan Juanco Juanco, ven bailando